Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Experiencias La Vivienda, un espacio donde pueden disfrutar de eventos en línea en las categorías de su interés como arte, cultura, gastronomía, salud y bienestar, historia, entre otros. Yo soy Alejandro Pinocala, soy periodista, soy maestro en estudios culturales, soy el director de un diario llamado Publimetro, soy presentador de un programa que les recomiendo que se llama La Titular, soy podcaster, soy docente y hoy estoy acá para continuar con el ciclo de Historias Secretas del Deporte, donde los acompañaré durante cuatro sesiones todos los jueves a las 5 de la tarde. Para mí es un placer saludarlos, saludar a la gente que se conozca a esta hora en Costa Rica, en Salvador, en Honduras, en Panamá, por supuesto, a todos los que están en Colombia, porque hoy vamos a contar algo que tiene que ver mucho con la nación colombiana. Hoy les voy a contar la historia secreta del origen del fútbol en Colombia. Es una historia supremamente particular, una historia llena de matices, de anécdotas, de lucha de clases. Van a ver una historia que nos une como nación, pero que curiosamente ha sido olvidada, porque muchos consideran que el fútbol colombiano arrancó en 1948. Y no es cierto. No es cierto como lo van a ver hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Yo estoy aquí en la plataforma, pendiente de sus mensajes. Voy a marcar unos espacios para respondérselos más adelante. Y recuerden que pueden encontrar toda la información sobre esta y las demás sesiones en la plataforma de Experiencias de Vivienda, que es www.experienciasdavivienda.com. Ya terminada la presentación, y en serio agradeciéndoles a todos por su presencia y dándoles de nuevo la bienvenida, voy con esta historia, que es una historia increíble. El primer registro que existe en un medio colombiano sobre fútbol data de 1892. La fecha, por supuesto, no es gratis. Ese año, el dominio conservador en el país era absoluto. La constitución de 1886, que comenzaba, los que recuerdan sus clases de historia la tendrá en presente, comenzaba encomendándole la patria al Padre Eterno. Decía una frase, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Así comenzaba la constitución de 1886. Esa constitución y los siete años de transformación institucional del gobierno de Rafael Núñez habían cambiado drásticamente y, para siempre, al país. Lo centralizaron en la capital con un poder absoluto de Bogotá sobre las regiones. Recuerden, antes de 1886, Colombia se llamaba Estados Unidos de Colombia. Era un país federal, con nueve estados autónomos e independientes. Era una situación totalmente diferente. Tuvimos una guerra en 1885. Los vencedores de esa guerra fueron los centralistas, entre comillas, fueron los conservadores. Y eso llevó a la constitución del 86, al centralismo, al poder absoluto de Bogotá sobre las regiones en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo burocrático. Restituyendo, además, el poder de la iglesia católica sobre la educación. Después de muchos años de conflictos internos, para 1892, la paz, de lo que históricamente se conoce como regeneración, se había impuesto en el país y se empezaba a desarrollar la idea de lo que para Núñez, Miguel Antonio Caro, quien era su vicepresidente y después presidente de la república, debería ser la nación colombiana. Benedict Anderson, en un libro maravilloso, una obra maestra que se llama Comunidades imaginadas, plantea que esta dinámica del siglo XIX de tener una idea de nación, que va con el establecimiento de constituciones nacionales y con construcciones de antigüedad histórica e incluso mítica, se dio primero en las Américas, con las independencias de España, Portugal e Inglaterra, de los que ahora conocemos como los estados nacionales latinoamericanos, gracias a la necesidad de esas comunidades de criollos y euroamericanos de distanciarse y de darse un estatus propio ante la metrópoli. De ahí la importancia de las constituciones políticas y administrativas, es decir, de definir quiénes somos y cómo estamos organizados, así como de tener símbolos patrios como la bandera, el escudo y el himno. Recuerden, nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno están todos definidos a partir de esa constitución de 1886. Es más, Anderson especifica que esa necesidad absoluta de himnos es clave en la construcción del mito de la trascendencia de la nación propia. Recuerden, nuestro himno nacional, que está lleno de soldados de la independencia, que son centauros indomables, de mártires en átomos volando, fue escrito por Rafael Núñez. Y es el himno nacional, insisto, desde 1886, cuando con sus acordes abrió la ceremonia de presentación de la nueva constitución. Pero ustedes deben estar diciendo, este man, ¿por qué me está hablando de esto si yo vine a que me contara la historia del origen del fútbol? Pues bien, es que mientras todo esto pasaba en Colombia, como vemos en la imagen, el fútbol ya era una religión en Inglaterra. Y el fútbol, gracias a Inglaterra, estaba conquistando el mundo. Quiero que vean esta imagen maravillosa. Es un equipo bien particular en la temporada 1880-1881, mientras nosotros estábamos en problemas entre federales y centralistas, mientras nosotros estábamos en definiciones de quién y qué somos. En Inglaterra, en la gran Inglaterra victoriana, ya estaba definido el fútbol como el entretenimiento nacional. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué se mezcla esta historia con esa definición de nación de la regeneración? Empecemos a tejer. Una de las formas de construir esa idea de trascendencia hacia atrás y de proyección en el futuro, en los nacientes estados-nación de las Américas, era imitar las características que hacían modernos a los estados-nación europeos. ¿Sí? Una clave es la organización militar, fíjense. Desde los uniformes a la distinción de rangos, pasando por supuesto por las estrategias militares, la estructura militar del naciente estado-nación determinaba su modernidad. Se necesitaba tener un ejército moderno para ser una nación moderna. Se necesitaba tener un ejército propio, ¿sí? Un ejército propio y organizado para proteger a la nación y para decir, esto somos como naciones. Que fíjense cuál fue el problema antes de esa constitución del 86. Cada uno de los estados, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Cauca, cada uno de esos estados tenía su propio ejército. Cada uno de los grandes hacendados podía organizar a todos sus empleados y era su ejército. Pues bien, con la regeneración llegó la organización de un verdadero ejército nacional, bajo las órdenes del presidente de la república, es decir, bajo las órdenes del estado-nación. En 1892, en el punto más alto de la regeneración y con la institucionalización de políticas que buscaban modernizar al país, empezando por los organismos mismos del gobierno, un señor llamado Henry Rowne Lemley. Henry Rowne Lemley, ¿quién era? Era un teniente del ejército de los Estados Unidos, quien fue enviado por el gobierno de los Estados Unidos como instructor militar a Colombia. En la imagen ustedes están viendo la tumba de Henry Rowne Lemley, ¿sí? En Arlington, el gran cementerio militar de los Estados Unidos. Este señor es supremamente interesante en la historia de nuestra relación con Estados Unidos. Yo sé que ustedes van a decir, pero ¿y este qué tiene que ver con fútbol? Resulta que este personaje, Henry Rowne Lemley, quien vino a dirigir la escuela militar, instituyó el fútbol como un método de entrenamiento para los futuros hombres de armas. Lemley es un personaje notable en la historia militar de los Estados Unidos. Combatió contra caballo loco en las guerras indias de los Estados Unidos, esas que muchos hemos visto en las películas, pero aparte de eso, fue el creador de esto, el manual de estrategia que se usó durante todo el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX en el ejército de los Estados Unidos. Por eso fue agregado militar en Colombia y por eso el gobierno de Emilio Antonio Caro lo nombró director de la escuela militar. El hombre terminó yéndose del país con la guerra de los mil días, unos años después, pero fue supremamente importante en la organización militar de la nación colombiana. Lo cierto es que además fue la primera persona que trajo el fútbol a Colombia. Claro, ustedes me deben estar diciendo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que un gringo trajo el fútbol a Colombia? Sí. Lemley estaba absolutamente convencido que el fútbol era un entrenamiento perfecto para la organización militar, porque el fútbol implicaba un orden de equipo, la organización de ataque y de defensa, trabajo colectivo. Y por eso el 22 de junio de ese año, el mencionado coronel invitó al mismísimo presidente de la república, don Miguel Antonio Caro, a que presenciara un encuentro improvisado en uno de los patios de la escuela militar. Y el diario El Telégrafo, muy leal a la regeneración, registró el hecho que iba a suceder ese día y explicó el reglamento de la Football Association Británica en sus páginas, alabando las características de este nuevo entrenamiento militar como una forma de disciplinar a la tropa y de construir cuerpos fuertes y mentes que trabajen en equipo para defender a la patria. Leer ese periódico, uno lo puede hacer en la Hemeroteca Nacional, ahí se encuentran absolutamente todos los periódicos, todas las ediciones del Telégrafo y se los recomiendo, es bellísimo, porque cuando uno lee ese periódico es ver en el papel la aplicación de todo el discurso moderno sobre la construcción del cuerpo que trabajaría, por ejemplo, Foucault en Vigilar y Castigar. Es una preocupación por la construcción de un cuerpo moderno y eso es el faro que iluminaría la relación de la prensa y el fútbol en sus primeros años. Por supuesto, para ese momento, los alboros del siglo XX, el fútbol no era popular en Colombia, es más, no era nada y esto hay que aclararlo, no existía. Aparte de ese artículo del Telégrafo y de la aseveración del historiador Enrique Santos Molano de que su práctica en la escuela militar se mantuvo hasta que empezó la guerra de los mil días en 1899, lo que tiene todo el sentido, porque Lemley dejó el país precisamente en 1899, no hay registros conocidos sobre la presencia del fútbol en nuestro país. Por eso debió haber causado una gran curiosidad en los estibadores y trabajadores de los puertos de Santa Marta y Cartagena el ver a los tripulantes de los buques mercantes con bandera británica a media hasta por la muerte de la reina Victoria. Esos marineros parecían realmente felices cuando se ponían a patear en sus ratos libres una extraña vejiga de animal llena de aire. Porque así, tal como sucedió por muchos de los puertos sudamericanos en el despuntar del siglo XX, llegó el fútbol a Colombia por vía marítima en las rutas comerciales del imperio británico, entonces dueños de los mares. Quiero leerles esto. Fueron los marineros del Tortuguero quienes improvisaron en el playón, en terrenos que hoy ocupa el Muelles Amario, una portería en la que colocaron a un marino y otros se disputaban a ras de piso el derecho de introducir el balón. Esto se lo dijo Moisés Ponce, uno de los primeros dirigentes del fútbol de Santa Marta, al periodista Joaquín Sierra Silva, quien a su vez es citado por el también periodista e historiador del deporte Alberto Galvis Ramírez, a quien le envió toda mi admiración y respeto. El fútbol para esa época era el deporte más popular entre los habitantes de las islas británicas. Era practicado en Inglaterra formalmente desde 1863, cuando se dictó el primer reglamento que convirtió un juego violento con más de 900 años de tradición en un deporte de universitarios. Y esto es bien interesante. Tal vez varios de ustedes hayan visto una serie en Netflix muy interesante que se llama El Juego Británico, An English Game. ¿Sí? An English Game es muy interesante porque te muestra esas luchas sociales entre los equipos de la clase alta, de organizaciones estudiantiles, unos equipos bien interesantes con los equipos de las fábricas. Esta división se vivió en Colombia, pero ya vamos a llegar a eso. Por el momento quiero dejarlos con esta imagen. Ustedes disfrutarán estas dinámicas de hacer las cosas en vivo. Acá el perro se me alborotó. Entonces, permítanme ya lo silencio y continuamos. Esto está muy chistoso. Pancha presente, Andrés Camilo. Sí, señor. Pancha presente, Andrés Camilo. Sí, señor. Pancha presente, Andy. Les ofrezco disculpas si continuamos dinámicas de hacer cosas en vivo en tiempos de trabajo en casa. Pero quiero que hablemos de esta foto porque esta foto va a reflejar muchísimo de lo que se va a tratar el fútbol en sus orígenes en Colombia. Y es que, a ver, cuando se dicta en 1863 el reglamento del fútbol en Inglaterra, se organiza lo que era un juego violento con más de 900 años de tradición en lo que se viene a convertir en un deporte universitario. El fútbol hizo parte fundamental del discurso británico de mente sana en cuerpo sano. Yo sé que todos ustedes conocen ese discurso porque se los enseñaron en el colegio y hablaba de Grecia, pero por supuesto que habla de Grecia. El siglo XIX, en ese afán en Europa de construir cuerpos modernos, recupera ese espacio antiguo y tradicional griego de las Olimpiadas. Fíjense cuándo es la primera Olimpiada, es en 1896. Y precisamente la próxima semana, y los invito, vamos a hablar de la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos. Y les voy a contar detalles que ustedes desconocen absolutamente. Pero lo cierto es que esa partición entre juego y deporte, porque una cosa es el juego, lo lúdico, el entretenimiento, y otra cosa es el deporte, el espectáculo, el deporte como organización, el deporte como algo económico. Eso representó la evolución que la burguesía le dio al espacio de lo lúdico en el contexto de la revolución industrial y el proceso de modernidad que trabajó Norbert Elias, un sociólogo británico absolutamente clave para todos los que estudian ciencias sociales. Con el deporte se civilizaron las actividades físicas, tanto en lo reglamentario, es decir, en lo referente a la reglamentación, como en su ascensión en la clasificación social. Esto le permitió al deporte dar una concepción de mundo en la que el esfuerzo físico, que siempre se asoció con el trabajo y con el proletariado, se traslada al de práctica deportiva como una condición de clase y de nivel social. Fíjense, los obreros sudan, los obreros trabajo, muy burgués, pero ahora el sudor y el trabajo en equipo puede ser la recompensa de estoy construyendo mi cuerpo porque soy un noble, porque soy un aristócrata, porque soy un estudiante de una universidad que va a representar a su misma universidad. Entonces es algo supremamente interesante. Y esto sumado al discurso de cuerpo fuerte y productivo, que es algo muy de la iglesia protestante, que va de la mano y pues muchos sociólogos se los podrán explicar con el capitalismo industrial, explica que no solo el fútbol, sino que casi todos los deportes sean originarios de las universidades inglesas. Los que no son originarios de las universidades inglesas son originarios de las universidades de Estados Unidos, precisamente con esa misma lógica y esa misma filosofía. Pero para mí, lo importante de esta idea de civilización del ocio, y por eso menciono a sociólogos como Norbert Líaz y como Benedict Anderson, es la relación entre el fútbol y la nación a comienzos del siglo XX colombiano. Y una vez más, quiero hablar de esta foto. Mira, en esta foto es la primera foto que hay en la historia de Colombia de fútbol. Y por supuesto no aparece en un periódico. No, 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 no. Esa foto que estamos viendo en nuestra pantalla aparece en una revista llamada El Gráfico. ¿Sí? Es El Gráfico. ¿Qué es El Gráfico? El Gráfico, para los colombianos que están conectados, fue el antecesor de la revista Cromos. Es decir, era una revista de la alta sociedad colombiana, particularmente bogotana, que estaba llena de fotografías, porque recuerden que a finales del siglo XIX empiezan a aparecer los medios gráficos en Colombia. Los primeros fueron con periodicidad, es decir, no diarios, sino publicaciones que podían aparecer semana a semana, o como El Gráfico, que aparecía mes a mes, tuvo un momento en el que fue quincenal, y era un registro de lo que pasaba en los clubes sociales. ¿Sí? Y en esta foto vemos el origen oficial del fútbol en Colombia. Por supuesto, lo que hizo Lemley en la escuela militar es el punto de inicio, al menos con registro, porque perfectamente, antes de 1892, y el problema es que no hay registro de eso, pudimos haber tenido fútbol en Santa Marta, en Cartagena, y en Puerto Colombia. Recuerden que el puerto de Puerto Colombia es de 1888. Puerto Colombia, como el puerto de Barranquilla, es absolutamente fundamental, y es de 1888. Ahí perfectamente pudimos haber tenido fútbol. ¿Cómo fútbol? Estaban partidos entre los marineros británicos, que se bajaban de su barco, como ya conté, a inflar una tripa de animal, y los trabajadores del puerto colombiano. Ese proceso se llama mimesis. Perfectamente pudimos haber tenido eso, pero no tenemos registros. ¿Sí? El único registro es el que ya les conté, que Alberto Galvis relaciona en una de sus obras, pero de resto, no tenemos registros. El primer registro que tenemos es el de la escuela militar. Y el segundo registro que tenemos es muchos, pero muchos años después, estoy hablando de 1910, con esta foto. Pero quiero continuar con la parte teórica. ¿Sí? Y quiero leer sus preguntas, que me las pueden hacer cuando quieran, porque para eso estoy acá, para contarles. Porque la integración territorial que generó la regeneración y la integración de clases que se da con el fútbol hizo que éste se popularizara. ¿Sí? Porque así se popularizó. Practicado por los marineros de la flota mercante, llegó a todas las costas del mundo, incluso más al interior gracias a los constructores de líneas ferras, que en el siglo XIX también eran británicos. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en la historia del fútbol latinoamericano, hay varios equipos que están absolutamente relacionados con los ferrocarriles y cuyo origen es británico. Peñarol es tal vez el más famoso de ellos. La costa caribe colombiana, por supuesto, no fue la excepción a esta dinámica y en los primeros años del 1900. Sin embargo, como les dije, pasarían muchos calendarios para que lo que en un comienzo practicaron estibadores amarillos con marinos galeses o escoceses se convirtiera en el deporte de multitudes que es hoy. Pero sigamos con el contexto que es absolutamente fundamental que ustedes entiendan qué está pasando en la nación paralelo al desarrollo del fútbol. El plan de la nación imaginada por la regeneración se iba ejecutando a la perfección. Tomo prestado este análisis de Pérez Rivera. La ideología nacionalista le permitía a Caro, el nuevo presidente de la república, examinar la situación del país desde un ángulo inabordable por parte de los radicales y de los conservadores, el de los valores fraguados a lo largo del tiempo, la religión, la lengua, las costumbres, porque ellos, influidos por las ideas liberales, partían del presente, de la necesidad de sentar las bases institucionales para la educación del hombre nuevo, del ciudadano que en un mundo distinto al colonial ejercería sus derechos y disfrutaría de todas las garantías que el Estado brindaba en los países de Europa Occidental y en los Estados Unidos. Porque, ojo, la nación planteada por la constitución del 86 era abiertamente católica y abiertamente centralista. El conservatismo de la regeneración rechaza de un pajo la formulación de un Estado con base en la razón y le da todo el peso de la construcción de esa idea de lo que va a ser Colombia a la historia, la nación y al catolicismo que es, a fin de cuentas, y acá voy a citar al entonces presidente de la república, la religión de Colombia no solo porque los colombianos la profesan, sino por ser una religión benemérita de la patria y elemento histórico de la nacionalidad y también porque no puede ser sustituida por otra. La religión católica fue la que trajo la civilización a nuestro suelo, educó a la raza criolla y acompañó a nuestro pueblo como maestra y amiga en todos los tiempos en próspera y adversa fortuna. Esto lo dijo Caro en la inauguración de la constitución de 1886. Si Colombia dejase de ser católica no sería para adoptar otra religión sino para caer en la incredulidad, para volver a la vida salvaje. Así que, en medio de un conservatismo profundo con la iglesia católica como adalid de todos los valores nacionales y con una idea de nación establecida en una carta magna, el fútbol iba dando sus primeros pasos en Colombia. Para la década del 10, que es la década en la que tenemos esta foto, el fútbol era desconocido en buena parte del país, era mal visto por las clases altas de los puertos que lo asociaban con entretenimiento obrero, recordemos la cuestión moral, por supuesto, de la regeneración para que cualquier tipo de enfrentamiento así sea simbólico como el fútbol es inaceptable, sobre todo después de haber superado con relativo éxito la guerra de los mil días y en el interior decir la palabra fútbol no evocaba absolutamente nada. La primera posibilidad de vocación es decir, de tener una experiencia de la presencia y de la ausencia de lo real y de lo virtual que es una frase maravillosa de Michel Serres la primera posibilidad de vocación con el fútbol en Colombia se dio precisamente con esta foto. La irrupción de los periódicos gráficos había sido toda una novedad como ya se los conté. Estaban destinados a la cultura y a la vida social pero hay que contar el contexto en el que aparecen estas revistas como el gráfico y en la que aparecen estos clubes sociales. La regeneración y sus medidas ultraconservadoras llevaron a la guerra. Llevaron de nuevo a las armas a los liberales en los albores del siglo XX y tras la guerra de los mil días una nueva corriente se tomó a un gobernante partido conservador. Esa corriente se conoce históricamente como el republicanismo una apuesta moderada en la que se buscaba la unión nacional se buscaba tener en cuenta a los liberales y se buscaba olvidar las peores consecuencias del régimen heredado de cara. La guerra la pérdida de Panamá en 1903 y la dictadura de Rafael Reyes entre 1904 y 1909 porque es que en Colombia lamentablemente olvidamos la historia y nos olvidamos que tuvimos otros dictadores aparte de Rojas Pinilla. Tuvimos a Rafael Reyes entre 1904 y 1909 mandando autocráticamente el país. Ese periodo en la historia fue tan nefasto que se conoce como el quinquenio nefando me encanta el nombre del periodo el quinquenio nefando eso sí la constitución del 86 seguía imperando el partido conservador seguía al mando y la iglesia católica dictaba siempre la última palabra. Para los años 10 está el gráfico rompiendo absolutamente todos los moldes y marcando la tendencia del republicanismo porque si vamos a mostrar la vida del club social en el club social están el liberal y el conservador juntos es decir no hay violencia y si vamos a tener violencia simbólica para eso tenemos los deportes. Ahora les quiero hablar de los clubes sociales los clubes sociales por supuesto son una importación también de un modelo que inicialmente es europeo pero que importamos más de Estados Unidos. aquí los clubes sociales más importantes a lo largo del siglo XIX estaban destinados a actividades físicas que y ese es un debate entre historiadores del deporte no sé si se puedan considerar deporte el jockey club y el gun club el gun club por supuesto de casa el jockey de equitación son actividades físicas pero fíjense que el primer club que de verdad habla de deporte es el polo club ya les voy a contar un poco del polo club pero lo cierto es que ¿qué es un club? un club es una reunión de gente de un grupo social específico que se quiere alejar de la otra gente es decir están en su cuadrado marcando espacios diciendo nosotros somos esto si usted quiere entrar a un club social tiene que ser invitado por un miembro del club de alguien por alguien de adentro y ese alguien de adentro va a dictar la última palabra en comunidad si yo invito a Alejandro Pino y la comunidad del club dice si o no si lo aceptamos para que sea uno de nosotros o no uno de nosotros es algo absolutamente de clase es algo absolutamente elitista pero ahí fue en donde el fútbol empezó a dar sus primeros pasos en Colombia y es bien bien interesante y que se vivía en esos clubes bailes celebraciones encuentros sociales siempre marcando que somos parte de este club y somos diferentes a todos los demás y lo del gráfico que era la revista más importante de Colombia para 1910 es lo que en periodismo se conoce hoy como páginas sociales registrar las llegadas y las partidas de los bogotanos pudientes desde y hacia el exterior mostrar las bellezas de otras regiones en Colombia porque para eso eran el gráfico hay que mostrar fotografías pero sobre todo lo más importante era publicar fotografías de las actividades de los distinguidos clubes de la capital que habían convertido en unos centros de tertulia política pero al mismo tiempo como ya lo dije de diferenciación social ahora hablemos del polo club porque el polo club es un fenómeno bien interesante el polo club aparece en 1896 el polo club aparece en y esto es para los que viven en Bogotá y lo ubican en lo que hoy se conoce como el barrio del polo por eso ese barrio se llama el polo esos espacios que eran el norte de la ciudad y un norte bien lejano para 1896 implicaban la práctica de ese noble deporte llamado polo un deporte en el que vas a caballo con un bastón y tratas de generar unas anotaciones el deporte de los reyes un deporte absolutamente elitista pero fue el primer club campestre que tuvimos en el país y que es un club campestre es un espacio en donde te recreas con nobles actividades físicas la casa como ya lo dije el polo pero al mismo tiempo te alejas de ese entorno sucio y contaminado de la ciudad es decir estás absolutamente sí claro que sí Félix la casa deportiva en Colombia está proscrita eso es totalmente cierto pero estoy hablando de comienzos del siglo XX y ahí no estaba proscrita es más marcaba una diferencia social los cazadores que no cazaban por comida sino por el orgullo de la presa eran considerados personas de la alta sociedad lo cierto es que después de todo este contexto en julio de 1911 el gráfico publica esta foto en ella aparecían algunos miembros del polo club de Bogotá de ese polo club que decidieron formar el Bogotá fútbol club el 29 de junio de 1910 y disputar de vez en cuando tal vez cada mes un partido de ese novedoso deporte el hecho miren habría pasado absolutamente desapercibido para la historia si no es porque un año después el gráfico registró a los dos equipos que disputaron el partido de aniversario con el siguiente texto bajo la foto ningún bando quedó vencido pues tanto rojos como blancos hicieron una defensa admirable ¿qué pudo haber pensado? imagínense esto un lector de esta revista al ver a un grupo de tipos vestidos con corbata con corbatín con gorra camisa pantalón buzo con sus banderas si obviamente eras uno de ellos hay una identificación un motivo de orgullo social pero para los que no ¿tenías idea de que estabas viendo? no no tenías absolutamente ni idea de que estabas viendo y por eso esa irrupción en los medios impresos en las revistas en los periódicos de venta callejera o de suscripción es la que le permite al fútbol dar su primer paso como parte de una comunidad imaginada que terminaremos llamando la nación colombiana ¿sí? ¿qué es una comunidad imaginada? y acá voy a hacer un paréntesis grande Benedict Anderson define la nación como una comunidad imaginada es decir es un conjunto de personas que se pueden identificar con cosas comunes una de esas cosas comunes es la historia la regeneración ya nos había dejado clarísima cuál era nuestra historia en átomos volando soldados cualcentauros etcétera 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 pero al mismo tiempo puedes sentirte identificado es decir yo no necesito conocer Puerto López para saber que la gente de Puerto López puede ser como yo puede hablar como yo puede identificarse puede tener las mismas creencias y puede saber lo que yo sé esa es una definición sucinta de lo que es una comunidad imaginada ¿sí? ahora los periódicos gráficos de comienzos del siglo XX eran unas joyas que permitían ver grabados que permitían ver esas novedades las fotografías que le decían a los lectores muchísimo más que los textos de los periódicos tradicionales sobre todo si tenemos en cuenta los índices de alfabetización de la Colombia de hace más de 100 años incluso en las salas urbanas y qué más novedoso que reconocerse o tratar de ser reconocido a través del cuerpo qué más disiente para alguien que apenas sabe leer o que no está alfabetizado que ver el retrato de alguien una fotografía de un caballero impecablemente vestido y peinado de una dama que se destaca por su presentación personal que un futbolista en un atuendo desconocido para la gran mayoría sabiendo además que el personaje de la foto pertenece a mi misma comunidad imaginada es decir es colombiano es un momento en la historia esa foto y por eso es tan importante porque hay el reconocimiento del cuerpo y acá quiero citar a la gran profesora de la Universidad de los Andes Sandra Pedraza quien escribe con el nuevo siglo con el siglo XX vino el reconocimiento del cuerpo como un componente básico de la persona y sobre todo como un requisito indispensable del progreso sería improbable la formación de los ciudadanos y de la burguesía que las nuevas circunstancias el naciente desarrollo industrial el crecimiento de las ciudades tornaban necesarias si no se le asignaba un papel activo al cuerpo y acá volvemos a nuestra querida iglesia católica porque el encargado de asignar ese papel como mostraré a continuación fue la educación en 1904 el gobierno de José Manuel Marroquín había decretado la institución de la gimnasia y el calentamiento en los establecimientos educativos sobre todo en los colegios de varones pero ese decreto que es el 491 de ese año pasó agachado el tema se reactivó fue en los años 10 al llegar al poder el ya mencionado republicanismo con el gobierno de don Carlos Eugenio Restrepo Carlos el Restrepo quien fue presidente de Colombia entre 1910 y 1914 y se ve en una serie de documentos aparecidos en la prensa y presentados al Ministerio de Instrucción Pública lo que hoy conocemos como Ministerio de Educación en los que se defendía que cito la educación física es una base imprescindible de la educación moral todos los sistemas educativos de la época actual dan cada día mayor importancia a los diversos medios que procura el desarrollo del cuerpo además había un punto que obviamente le encantaba la iglesia y es que la educación física aleja al hombre del afeminamiento es muy bonito pensar en eso ¿por qué? porque es 1910 es decir el cuatrenio del 10 al 14 y ya les conté que esto lo había vivido Inglaterra 40 o 50 años antes la idea de para educar ciudadanos para educar ciudadanos modernos necesito que tengan cuerpos modernos eso lo vino a practicar Colombia solamente entre 1910 y 1914 y a partir de ahí se instituyó la idea de la educación física el republicanismo del gobierno de Carlos R. Estrepo representó el despertar de las prácticas deportivas de élite en busca de una juventud mejor para el país una juventud útil para una patria que trataba de dejar atrás los odios partidistas que habían dejado la regeneración y la dictadura de Reyes como decía un documento de la época ciudadanos vigorosos es lo que necesita el país esta dinámica no solamente da por hecho que ya hay una comunidad colombiana la cual necesita llenarse de vigor para sacar adelante a la nación sino que retrata a la perfección algo que después se desarrollaría en la sociología y es que el cuerpo está tecnificado es decir el cuerpo tecnificado es la base para una sociedad industrial y eso era lo que se estaba planteando en esa Colombia de los años 10 es durante ese cuatrenio de 1910 a 1914 que los colegios jesuitas crean sus primeros equipos deportivos obviamente de fútbol porque era el único deporte de equipo aparte del polo que se conocía en el país de esa forma nació en Bogotá en 1912 y creo que acá si hay estudiantes del colegio San Bartolomé deberían sentirse muy orgullosos porque nace en 1912 el club Bartolino formado por alumnos y exalumnos del colegio mayor de San Bartolomé en Medellín al año siguiente aparecieron el club Antioquia y el central formados también por alumnos y exalumnos de los jesuitas en la capital del departamento pronto en las demás instituciones educativas del país sobre todo en las de prestigio empezaron a aparecer equipos de fútbol que disputaban el honor de su colegio contra otros como el claveriano del colegio San Pedro Claver en Bucaramanga y otros repartidos a lo largo de todo el territorio nacional ahora bien en los años 10 la forma de darle estatus y elegancia a una práctica cuyos partidos representaban sudar ensuciarse rasparse salir golpeado la manera de validar un enfrentamiento porque era un enfrentamiento violento simbólico por supuesto pero había choques por dios el fútbol si hoy el fútbol es de contacto imagínense antes de la aparición de las tarjetas la forma de darle estatus a lo que en Colombia había nacido como un entrenamiento militar fue diciendo que era una actividad propia de las élites eso le enseñaba a dominar los instintos le enseñaba a tener movimientos elegantes le enseñaba a tener vigor y habilidad precisamente en este ambiente de paz de unión nacional que proponía el presidente Carlos R. Estrepo no extraña que fuera él el presidente de la república de esa comunidad imaginada por el republicanismo como de unión y de jóvenes vigorosos que van a sacar adelante la patria no extraña que fuera él Carlos R. Estrepo quien patrocinara estas actividades de la juventud de élite en octubre de 1914 el presidente otorgó una copa de plata comprada en Francia al vencedor del encuentro entre el Polo Club que por supuesto es nuestro viejo conocido Bogotá Fútbol Club y el Club Colombia enfrentamiento de dos clubes enfrentamiento de dos mundos separados de soy una élite soy otra élite fue el primer torneo oficial en Colombia al menos del que hay registro 1914 octubre de 1914 todos los periódicos bogotanos de la época registraron al lunes siguiente el partido que el Club Colombia había ganado y ganó la copa Carlos R. Estrepo una copa de plata muy elegante que curiosamente si ustedes van al Museo Nacional de Colombia la van a encontrar en la sección de platería vayan y véanla es una copa de plata grande supremamente elegante como les dije se mandó a hacer en Francia por orden del presidente de la república para el primer torneo oficial que existió en Colombia por supuesto la victoria del Club Colombia para los socios del club fue un honor y por supuesto terminó con un baile en sus instalaciones para agasajar al presidente miren el cubrimiento mediático de ese primer trofeo de fútbol otorgado en el país hoy causaría algo de risa porque las noticias sobre los partidos de fútbol se registraron en las páginas sociales justo al lado de la información sobre quienes iban de viaje siempre comentando la belleza del sport conocido como fútbol el término en inglés el término en inglés todavía no conocíamos la palabra deporte y todavía no conocíamos la palabra fútbol con tip del laburo no fútbol con doble o t b a l l fútbol se comentaba la belleza de las damas que asistieron a presenciar el match no partido el match y la alegría del público cuando se anotaba un gol pero gol en inglés no gol como decimos acá no 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 goal eso de la terminología en inglés es una constante de la época postvictoriana lógicamente en la que todo lo británico era el gran referente de modernidad desde el vestimiento y las costumbres para que lo tengan claro ahí después de la época victoriana es cuando en Colombia aparecen los salones de té por ejemplo hasta la política la economía en casi toda la cotidianidad de la alta sociedad una vez más la idea de la identidad de las Américas a partir de la identidad de las potencias europeas de turno en este caso del Reino Unido de la Gran Bretaña ahora estos valores estéticos y de posicionamiento social eran reproducidos por los medios impresos que para esta época están teniendo un crecimiento inusitado en el país a ver los avances de las prensas de impresión de las litografías permitieron que se creciera el número de periódicos y que se disparara la prensa porque aparte de eso gracias a esa naciente no a un revolución industrial colombiana porque se demorarían varios años pero gracias a esas nacientes industrias piensen que las grandes industrias de la época por ejemplo tal vez la más famosa es Bavaria permitieron que empezara a aparecer una clase media en las ciudades colombianas de los 10 y esa clase media por supuesto quería enterarse de lo que estaba pasando y por supuesto que estaba consumiendo periódicos estos nuevos periódicos el mejor ejemplo de esto es El Espectador en 1914 después de haber informado diariamente sobre los avatares de la gran guerra que acaba de empezar en Europa y que hoy conocemos como primera guerra mundial en ese entonces era simplemente la gran guerra en 1914 se convirtió en un diario gráfico la fecha exacta es el 25 de noviembre de 1914 ese día salió la primera fotografía en portada en El Espectador y esa foto en portada como ven ustedes en estos momentos no era sobre las trincheras como sería la costumbre en los meses y años venideros a partir de la semana siguiente no, no, no era esta simpática fotografía en la que aparece nada más y nada menos que el club Bartolino que viajaba desde Bogotá para enfrentar al deportivo independiente Medellín sí, si hay hinchas del Medellín mucha suerte esta noche frente a Boca pero es esto este fue el primer gran duelo interdepartamental del que se tenga registro en el país y es maravilloso vean la foto Medellín esportivo no deportivo sí recuerden El Espectador hasta ese momento era diario de Medellín después se trasladaría a Bogotá pero Medellín esportivo y salen los jugadores y miren la pinta galante miren las poses es absolutamente maravillosa sí y al lado la crónica de la guerra miércoles 25 de noviembre de 1914 este equipo va a enfrentar al deportivo independiente Medellín el deportivo independiente Medellín nace como un club de élite del club Medellín precisamente después se volvería el equipo del pueblo porque es una situación bastante particular y si bien al deportivo Cali le sacaron hace unos años que el deportivo Cali actual había sido el primer equipo fundado en Colombia lo cierto es que hay un deportivo Cali del club Cali que nace en 1912 y hay un club Medellín que es el actual deportivo independiente Medellín que nació en 1913 para mí y para otros historiadores del fútbol el decano del fútbol colombiano el equipo más viejo del fútbol colombiano entre los clubes profesionales es este el deportivo independiente Medellín pero en la foto ustedes están viendo al Bartolino que era el equipo más importante de Colombia en esos primeros años de nuestro fútbol tan importante era que fue la primera foto del espectador en toda la historia visitaba Medellín era un partido absolutamente fundamental en la edición del día siguiente en la primera plana del espectador la segunda foto fue la del equipo local la del poderoso la del DIM y el titular a seis columnas encabezaba el periódico no decía nada sobre la pérdida de las colonias asiáticas de Gran Bretaña mano de los turcos no 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 en un enorme y simple pero contundente match de fútbol Medellín Bogotá todo esto le dio un impulso ilusitado al fútbol en Antioquia esto hizo que eventualmente en el periódico apareciera una pequeña sección gráfica llamada Medellín Esportivo tal como la imagen que estamos viendo actualmente con fotografías de futbolistas y de ciclistas siendo invitada después por el colombiano además presentó el primer brote de enfrentamientos regionalistas causado por el fútbol y esta es una historia genial el Bartolino se negó a jugar contra el Medellín dijo que no que no iba a jugar porque estaban muy cansados por el viaje en tren y en una actitud que fue aplaudida por todos los diarios tanto por el espectador como por el colombiano como por los otros diarios que aún no existen que ya no existen perdón pero que fueron muy reconocidos el Medellín le envió a los bogotanos 11 jícaras bozales de las que usan los terneros para evitar que se mamen literalmente eso decía la prensa es decir les mandó una jícara para terneros por mamones la respuesta de la prensa por la indignación bogotana fue absolutamente genial y empezó un ripirrafe entre los medios de Medellín y los medios de Bogotá todo por un partido de fútbol y todavía no teníamos fútbol profesional y estamos hablando de 1914 pero fíjense este hecho fue la ratificación del papel de los medios en el crecimiento del fútbol nacional por supuesto acá es bueno aclarar eran medios de élite que solo registraban partidos de los clubes y las instituciones educativas prestantes pero la continua aparición de fotos de imágenes de notas sobre los partidos sobre los jugadores sobre los equipos y la posterior institucionalización de estas secciones permitieron que el fútbol tuviera un lugar no solo en las páginas sino en la sociedad ahora la forma en que estos medios le planteaban a sus lectores lo exclusivo y lo moderno de los eventos deportivos fue dándoles un aire chic diferenciarlos de lo que podría tenerse por corriente y vulgar mostrando la galanura de sus practicantes en París el provecho estético que se obtenía de esta práctica esto sumado al boom de la publicidad impresa sobre limpieza y cuidado personal que se vivió desde poco antes que llegaran los años 20 define toda una visión de mundo sobre purificación de la raza y a la vez muestra una tensión entre lo que podríamos llamar fútbol de élite y fútbol popular la nación empieza a construirse en el fútbol que a la vez se constituye como el elemento constructor de la nación gracias a la prensa acá tengo que citar otra vez a Benedict Anderson la novela y el periódico y acá estamos hablando del periódico proveyeron los medios técnicos necesarios para la representación de la clase de comunidad imaginada que es la nación esto por supuesto se va a ver mejor en la década del 30 con las políticas de popularización de la república liberal la masificación de nuevos medios aparte de la prensa es decir la radio y el cine y la aparición de las narraciones y resúmenes que modificaron para siempre el estar ahí en el fútbol sobre todo porque es en los 30 cuando aparecen los estadios sin embargo en este momento en los años 10 solo me quedaré en las transformaciones que la tecnología de los medios tiene en esta etapa la república liberal se hablará en su momento después pero lo cierto es que Colombia tuvo un proceso realmente particular en la relación del fútbol con los medios de comunicación a medida que el fútbol se fue posicionando como una práctica en las clases populares producto de su utilización en el sistema educativo de la práctica propia adquirida junto a los trabajadores extranjeros o inmigrantes o simplemente por la promoción de los mismos patrones que encontraron en la pelota una buena forma de disciplinar a sus empleados el elegante sport perdió estatus en la élite y es que ojo fíjense lo que estamos viendo esta es una caricatura de 1914 y te está mostrando que el fútbol ya hace parte de la cotidianidad vean esto es un equipo en el que si ustedes ven la imagen se encuentran absolutamente permítanme la foto es de 1919 dice el balón abajo esa foto es en la merced en la cancha de la merced lo que es un fenómeno absolutamente interesante el fútbol de élite empieza a bajar y empieza a bajar en un fenómeno absolutamente normal es mucho más visible y mucho más explicable si tenemos en cuenta la moda la moda solía llegar directamente de Francia o de Inglaterra o de los Estados Unidos a las clases altas y baja y seis meses después algo que era supremamente exclusivo ya puede ser popular o un año después últimamente es meses o semanas después pero la moda nos empieza a explicar lo que pasó con el fútbol en esa época fíjense porque a medida en que el fútbol se fue posicionando como una práctica en las clases populares se perdió el estatus y al perder el estatus en la élite ya no querían saber del fútbol miren aprendizaron los equipos obreros hay un gran registro de esto y uno de los discursos históricos es que el fútbol llegó a Colombia vía pasto porque a finales de los años 10 un empresario joven que llegó de estudiar en Inglaterra porque es que este era el fenómeno si los jóvenes patricios colombianos iban a estudiar a Inglaterra que era el centro del mundo en ese momento y cuando regresaban implantaban lo que aprendieron implantaban eso que aprendieron tanto en la fábrica en su trabajo en sus dinámicas económicas como en el entretenimiento y se dieron cuenta que en Inglaterra en las fábricas siempre había un equipo de fútbol porque eso mantenía unido al trabajador y lo mantenía entretenido entonces por supuesto que empezamos a tener equipos de fábricas por supuesto que empezamos a tener equipos de fábricas y por supuesto que empezamos a tener equipos de barrio ¿sí? equipos de barrios que representaban a una colectividad así como el equipo del club social del club colombia del polo club representaba a una élite estos representaban a su propia élite la élite del barrio de los mejores jugadores del barrio ¿sí? y acá es la explicación de por qué el fútbol es el deporte más popular del mundo uno no tiene que ir a la cancha de la merced o al polo club a jugar pensando en esta década uno no necesita ir al campino o al metropolitano o al Hernán Ramírez Villegas o al Pascual Guerrero para jugar fútbol uno solamente necesita un potrero cuatro palos y una bola de cuero todos hemos hecho eso en algún momento de nuestra vida y ni siquiera con palos como en el colegio maletas dos piedras algo que represente el arco y se contaban con los pasos eso hace que el fútbol sea infinitamente popular no necesitas nada más incluso para la bola de cuero el equipo respectivo podía ahorrar un muy buen tiempo o podía a lo mejor recibir una vieja una gastada no importaba de los patrones o hacer como hacía el claretiano de Bucaramanga que es una historia bellísima inflaban una vejiga de ure de vaca lo único que uno necesita para jugar fútbol es entusiasmo para meter goles nada más lo cierto es que al final de los años 10 el fútbol ya no era exclusivo de la élite y eso es supremamente interesante ya no era exclusivo de la élite los socios de los clubes empezaron a considerar vulgar el fútbol y más más aún imagínense cuando en un muy eventual partido algún equipo obrero les ganaba la consecuencia fue que para la élite en la que por supuesto incluyó a la prensa el fútbol desapareció desde 1920 si la élite se quería entretener y realmente quería diferenciarse de esos pobres de la raza inferior que se había atrevido a tomar el fútbol como suyo existían dos posibilidades que eran prácticamente imposibles de imitar por sus requerimientos fue así como de 1920 a 1924 en ese cuatrenio en los clubes y en los periódicos del país los únicos deportes que tuvieron cabida fueron el golf y el tenis era imposible que hicieran una mémesis como la del fútbol con el tenis necesitas raqueta necesitas cancha necesitas la malla que se pare era imposible era imposible que imitaras el golf como había limitado con el fútbol era imposible ¿de dónde es bastante más a sacar los palos? el fútbol quedó relegado a las clases trabajadoras y al ejercicio escolar de una forma tan brusca que las primeras secciones deportivas de los periódicos que eran unas secciones semanales publicadas todos los domingos desde 1923 se limitaban al cubrimiento de golf de tenis de boxeo y de polo si acaso y esto es muy chistoso de vez en cuando informaban sobre los boy scouts un muy novedoso método de disciplina para los jóvenes importados de Estados Unidos además recordemos en ese momento el fútbol es para los pobres y los pobres no compran periódicos así que ¿para qué escribir algo sobre lo que no se va a leer? lo realmente curioso es que al asumir que el fútbol era para los subalternos la élite asumió que el fútbol no tenía ningún futuro tanto así que el primero de enero de 1924 el tiempo el diario el tiempo en su acostumbrado resumen de año viejo siempre hacía una síntesis del año que había pasado en todos los niveles en economía en política etcétera etcétera y también en deporte y en el resumen deportivo decía esto hicieron en tenis esto pasó en gol esto pasó en boxeo esto pasó en lo otro había una página completa de golf una vaina muy particular pero en el último punto así en el último renglóncito aquí abajo abajo fútbol dos puntos y les leo lo que está escrito en el primero de enero de 1924 en el diario el tiempo es una lástima que este deporte esté destinado a desaparecer de nuestra sociedad se los vuelvo a leer es una lástima que este deporte el fútbol esté destinado a desaparecer de nuestra sociedad el tiempo primero de enero de 1924 alguien debería escribirle a los santos y cobrarles la sentencia porque lo cierto es que sí el tiempo no se equivocaba parecía que el fútbol iba a desaparecer de nuestra sociedad pero tuvo que pasar algo muy lejos y con algo que no tenía nada que ver con Colombia para que el fútbol se convirtiera de nuevo en la pasión de toda la nación ese algo se los voy a contar el próximo jueves a las 5 de la tarde en estos buenos espacios que tenemos en experiencias de vivienda porque gracias al oro olímpico de Uruguay en fútbol en 1924 el fútbol se convirtió de nuevo en una pasión nacional recuerden la federación colombiana de fútbol nace precisamente en 1924 después de que Uruguay logró esa victoria a fin de cuentas si Uruguay podía ¿por qué nosotros no? soy Alejandro Pinocalat y para mí ha sido un placer que estén conmigo en estas experiencias de vivienda no olviden agendarse en www.experienciasdavivienda.com para nuestra próxima sesión el próximo jueves a las 5 de la tarde vamos a hablar de la historia olímpica colombiana les voy a contar por supuesto de las medallas pero les voy a contar además de cómo nos metimos en el puento olímpico ¿sí? voy a aprovechar en estos momentos porque sé que no los saludé y les ofrezco una vez más disculpas por eso gracias Andrés por los mensajes Andrés Camilo Andrés Gómez qué bueno qué bueno que estén acá conectados precisamente consultorías y asesorías nos habla que la mayoría de los equipos colombianos se fundaron en la década del 20 para delante Bucaramanga Cúcuta Deportivo y precisamente tiene que ver con lo que les voy a contar la próxima semana con Uruguay y ese oro olímpico los dos oros olímpicos el del 24 y el 28 eso genera el gran boom de nuestro fútbol ¿sí? David Buitrago dice que hay registros del Deportivo Santa Marta en 1908 es totalmente cierto hay equipos en todas las ciudades equipos de élite creados por los clubes sociales y son unos registros muy interesantes tanto el Deportivo Santa Marta el Deportivo Cali el Deportivo Medellín en todas las ciudades el Bogotá Fútbol Club del que ya les hablé que es de 1909 pero lo cierto es que con esos equipos y esta es una figura bien particular porque voy a tomar a un personaje histórico para que lo entiendan Alfonso Señor es tal vez el dirigente de fútbol más importante en la historia de Colombia Alfonso Señor fue presidente de Millonarios y presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Alfonso Señor fue el responsable de crear el Dorado y de crear a la Di Mayor en 1948 es decir él es el que dice aquí podemos tener un negocio el fútbol como negocio se consolida en 1948 pero Alfonso Señor había sido jugador en su juventud de estos clubes de élite Alfonso Señor por supuesto era un hombre de élite y es la transformación de la figura y es muy curioso porque esto se ve en Colombia a mediados del siglo XX cuando en Inglaterra incluso en Argentina en los países que primero tuvieron fútbol Argentina obviamente por el contacto con Inglaterra tanto por puerto como por migración como por los ferrocarriles en Brasil los primeros jugadores de élite pasaron a ser después los dirigentes y ya los jugadores eran populares los primeros jugadores de esos clubes como el que nos menciona David Wittrago como el mejor ejemplo es Alfonso Señor que jugó en Barranquilla esos primeros jugadores después son los dirigentes porque son de élite y el jugador deja de ser de élite para convertirse en jugador absolutamente popular es una figura bien interesante espero que les haya gustado la historia Carlos Andrés hace una muy buena pregunta en América Latina ¿a dónde llegó primero la pasión del fútbol? llegó a dos partes y es bien bien curioso una parte es el Río de la Plata es decir Argentina-Uruguay llega tal como en Colombia como se los conté Marisol muchas gracias a usted por estar conectada sí muchas gracias entonces llega vía migraciones vía marítima es decir buques mercantes británicos la misma figura se bajan de estos buques británicos se estiran galeses escoceses ingleses sacan su tripa de cerdo la inflan y a patear y te conectas pero es que eso pasó más o menos por 1860 y algo ¿sí? hay registros que marcan en la historia y aquí está el problema en Colombia la verdad hay muy poca investigación al respecto pero en la Argentina sí la hay y entre la década de 1860 y 1870 se dan esos primeros casos aparte de eso Argentina en 1880 empieza la construcción de toda su línea férrea y ¿quién la construye? trabajadores británicos aparte recuerden y esto es muy importante Argentina es un país de migrantes al ser un país de migrantes los migrantes que llegaban desde Gran Bretaña desde Irlanda desde Francia llegaban ya conociendo el fútbol entonces por eso es que es un tema pasional en Argentina y por eso es que hay una cultura infinitamente superior en términos futbolísticos en Argentina que acá en Brasil pasó algo muy similar Brasil era una monarquía recuerden que la independencia de Brasil a diferencia de la independencia de todas las otras naciones de Sudamérica no es me revelo contra sino es literalmente el rey de Portugal se fue a vivir a Brasil porque invadió Napoleón entonces su hijo Pedro II dice pues bueno acá nace el imperio brasileño nosotros ya no dependemos de ti papá nosotros somos aparte de papá listo mi hijo hágale entonces nace el imperio brasileño y ese imperio brasileño tenía una comunicación directa con Europa era monarquía el rey de Brasil hacía parte de las familias monárquicas europeas entonces la relación comercial y Río de Janeiro es fundamental en esa relación comercial y así como en Argentina ese puerto ida y vuelta por ese puerto por Río llegó el fútbol a Brasil y por eso los clubes más viejos de Brasil son de Río de Janeiro que son casi todos de la década de 1880 es bien interesante eso no Juan Camilo muchas gracias a usted por estar pendiente muchas gracias Gloria por el mensaje aguante Sherman Cristiano quien te conoce esa es la actitud muy bien la ideología del fútbol llegó a Colombia o el momento que lo jugaron era desconocido José López es una muy buena pregunta como les dije el fenómeno es los jóvenes colombianos de élite iban a estudiar a Inglaterra y cuando iban a estudiar a Inglaterra conocían en esas universidades británicas el fútbol porque era una práctica universitaria de las universidades de élite y la trajeron a Colombia esos jóvenes que fundaron el Bogotá Fútbol Club el Deportivo Independiente Medellín esos jóvenes que fundaron el Deportivo Santa Marta que nos mencionaban ahora o el Deportivo Cali de 1912 todos eran personajes que habían tenido un contacto con el fútbol en sus estudios en el exterior eran jugadores de élite pero el fútbol se populariza en el fenómeno que les mostré cuando ellos envejecen dejan de jugar y empiezan a poner la práctica en la fábrica en la empresa y aparte de eso cuando la Iglesia Católica se encarga de diseminar el fútbol en sus instituciones porque era la mejor forma de entretener a los pelados y de cumplir con ese principio que mandaba la Constitución además y la ley desde 1904 de educación física esto es bien interesante porque yo sé que a todos les pasó esto en el colegio ustedes se acuerdan que en el colegio a uno de chiquito cuando comenzaba el día le ponían cabeza hombros rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez la calistenia la famosa calistenia ese fue el primer ejercicio oficial que hubo en Colombia el primer ejercicio colectivo fue el fútbol en las instituciones para varones y en las instituciones para mujeres y acaba algo que no tiene que ver con el fútbol pero que se los cuento en las instituciones para mujeres el primer deporte se importó de Estados Unidos y fue el baloncesto ¿por qué? porque el fútbol era para hombres el fútbol es para hombres y como era para hombres pues hombre es violento es agresivo las mujeres que van a estar jugando eso todos los que hemos jugado al baloncesto sabemos que el baloncesto también es de contacto y también es duro cuando se dieron cuenta de eso cambiaron el deporte para mujeres y aún se mantiene en Colombia y es muy extraño porque tal vez esto lleva 100 años que a los niños los ponen a jugar fútbol y a las niñas las ponen a jugar voleibol porque el voleibol no es de contacto es muy extraño ¿sí? entonces pues es extraño pero tiene una explicación lógica el hombre el hombre necesita ser fuerte chocar y sentirse fuerte a las mujeres no como son señoritas no pueden tener contacto y por eso el voleibol es el eterno deporte femenino en Colombia al menos en las instituciones de élite y en las públicas también no nos engañemos es muy curioso ¿sí? muy 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 curioso el fútbol es patrimonio de la humanidad sí señor no yo no soy el flaco solo ursano muchas gracias don Andrés soy Alejandro Pinocaras para los que no me conocen me vuelvo a presentar soy periodista para mí es un placer estar acá con ustedes soy el director de un periódico que se llama Publimetro diría Troy McClure en Los Simpsons tal vez algunos me recuerdan de Fox Sports y de Blue Radio en donde fui comentarista y panelista durante muchos años ahora tengo un proyecto independiente que se llama La Titular que los invito a que lo sigan La Titular 1 pero lo cierto es que estoy acá precisamente para contarles historias del deporte y la próxima semana les voy a contar la historia olímpica de Colombia que es absolutamente maravillosa Gloria un abrazo para su esposo me encanta que le haya gustado que bueno David de acuerdo la historia del Inter de Porto Alegre es muy chévere claro que sí Camilo esa historia de relacionar los equipos de fútbol en Colombia con los partidos hegemónicos se va a dar muchos años después acá digamos que es un cuento muy largo y aparte lo cuento en mi podcast mi podcast se llama historias secretas están todas las plataformas para los que les gusten los podcast y cuento la historia del Bogotazo y el fútbol ¿quién fue el primer campeón del fútbol colombiano? fue Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe tiene un origen de élite Independiente Santa Fe nace en el gimnasio moderno que sigue siendo uno de los colegios de más alta alcurnia no solamente en Bogotá sino en toda Colombia Millonarios si bien es mucho más popular fíjense que los dos equipos se anteponen por los colores azul y rojo irónicamente con el tiempo y con los años Santa Fe se convirtió en el equipo del pueblo aunque nació rico y Millonarios que no nació pobre se ha pues su nombre que pues no es su nombre su nombre original es Deportivo Municipal Millonarios fue un apodo que le pusieron después porque invertían mucho contrataban unos jugadores súper estelares entonces en el tiempo empezaron a decir y ese equipo de Millonarios entonces Alfonso Señor que era un genio dijo ah les parece que somos un equipo de Millonarios listo a partir de 1946 el equipo se llama Millonarios punto pero lo cierto es que si usted se fija hay una vinculación si bien no tiene nada que ver con su origen político usted aún en las tribunas pues cuando volvamos a tener tribunas va a ver banderas con Jorge Eliezer Gaitán en la tribuna de Independiente de Santa Fe porque el Bogotazo marcó el inicio del fútbol colombiano si no hay Bogotazo tal vez no nace la Di Mayor esa historia se las cuento en mi podcast se los recomiendo y precisamente el título de Santa Fe en 1948 fue asumido por muchos liberales como la reivindicación del asesinato de Gaitán y por eso a Gaitán se le vincula con Santa Fe nunca supimos de qué equipo era hincha Gaitán nunca Gaitán fue alcalde de Bogotá Gaitán inauguró el estadio El Campín en 1938 pero Gaitán ni se sabía si le gustaba el fútbol pero lo cierto es que se le vincula precisamente por el año y precisamente por lo simbólico que un equipo vestido de rojo hubiese sido el primer campeón del fútbol colombiano en años de dominio conservador es bien interesante es bien interesante qué bueno Melquisedec me alegra mucho gracias muchas gracias yo le doy muchísimas gracias Juan Camilo sí ahora estamos en internet no en cable de noticias pero sí estamos totalmente en internet síguenos en nuestras redes sociales muchísimas gracias ya saben la cita es de hoy en 8 el próximo jueves a las 5 de la tarde para hablar de la historia olímpica colombiana es una historia bellísima y de entrada les voy a decir que ustedes no se imaginan cuál fue la primera participación de Colombia en unos Juegos Olímpicos la heroica participación porque es un cuentazo ese cuentazo se los cuento la próxima semana yo Alejandro Pinocala otra vez muchísimas gracias y nos vemos chao y chau